Hola a todos, mi nombre es María Luisa Costa Real y soy personal investigador del Departamento de Geografía de la Universitat de València. Actualmente imparto prácticas en una de las asignaturas de geomorfología del grado en Geografía y Medio Ambiente. Y hoy llevaremos a cabo tres análisis rápidos que nos ayudarán a caracterizar muestras de suelo tanto en laboratorio como en campo. La fracción mineral de un suelo está constituida por partículas de diferente tamaño. En edafología la parte que se estudia principalmente es la conocida como fracción de elementos finos, que se compone de partículas de diámetro inferior a 2 milímetros. Por eso, después de haber hecho la toma de muestras en campo, éstas deberán secarse al aire para posteriormente ser tamizadas con ayuda de un tamiz de luz de malla de 2 milímetros. En la parte superior quedarán retenidos los elementos gruesos y en la inferior los elementos finos con los que trabajaremos. Dentro de estos elementos finos, podemos distinguir tres fracciones granulométricas ordenadas de mayor a menor tamaño. Estas son arena, limo y arcilla. Cada una de ellas confiere al suelo propiedades relacionadas con su permeabilidad y capacidad de retención de agua principalmente. Por ejemplo, las arenas constituyen la fracción más gruesa y por tanto formarán suelos muy permeables debido a su alta porosidad, pero con baja capacidad de retención de agua y pobres en nutrientes. El ejemplo opuesto son las arcillas, que por su pequeño tamaño formarán suelos altamente impermeables, mal aireados y de aspecto compacto con alta capacidad de retención de agua, aunque buena parte de ella no esté disponible para las plantas. Dependiendo del porcentaje con el que se combinen estas tres fracciones, tendremos diferentes clases texturales. En este análisis rápido, para determinar la textura, realizaremos un ensayo al tacto que nos permitirá comprobar el comportamiento plástico de las partículas. Primero, añadiremos un poco de agua a la muestra e intentaremos hacer un filamento de unos 3 milímetros de grosor. Si no pudiera hacerse, significaría que su porcentaje de arena es superior al 85%, dando como resultado una textura arenosa. Por el contrario, si logramos hacerlo, nuestra muestra tendrá menos del 85% de arena y podremos continuar con el siguiente paso. A continuación, realizaremos otro filamento, pero esta vez de un milímetro de grosor. Si no lo logramos, la muestra tendrá más del 65% de arena, pero menos del 85%, con lo que podría tratarse de una textura arenolimosa. En caso de conseguirlo, el porcentaje de arena de nuestra muestra se encontraría por debajo del 65%, lo que nos llevaría al último paso, doblar ambos filamentos, el de 3 y el de un milímetro de grosor. Si conseguimos hacer un anillo con cada filamento, la muestra tiene menos del 45% de arena y su textura será arcillosa. Si por el contrario observamos que el anillo de un milímetro se parte mientras el de 3 se mantiene, la muestra continúa teniendo menos del 45% de arena, pero su textura será limo arcillosa. En caso de que ambos filamentos se partan, estaremos ante una textura franca, en la que ninguna de las tres fracciones es dominante. Los suelos de textura franca son los más apropiados para el desarrollo de cultivos por tratarse de la textura más equilibrada. Para saber rápidamente, tanto en campo como en laboratorio, si nuestra muestra contiene carbonatos, bastará con añadirle un par de gotas de ácido clorhídrico. La presencia o ausencia de reacción determinará si la muestra es rica en carbonatos o no. Esta reacción química se manifiesta como un burbujeo en la que el carbonato de ejemplo es carbonato cálcico y el reactivo ácido clorhídrico. Los productos de esta reacción son cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. En caso de que al aplicar el ácido clorhídrico la muestra no reaccione, estaremos ante una muestra sin carbonatos o con escaso contenido de carbonato. El color es una de las propiedades del suelo más utilizadas, ya que a simple vista aporta información suficiente para deducir su composición o cuáles son los factores locales y procesos edafogenéticos implicados en su formación. Por ejemplo, los suelos de color oscuro o negro están asociados a un alto contenido en materia orgánica. Por el contrario, los suelos de color blanquecino se deben a la presencia de carbonatos, yeso o sales más solubles. Los colores rojizos son típicos de climas cálidos y secos, en los que abunda la forma oxidada del hierro o férrica. Los colores pardos o amarillentos surgen por la unión de óxidos de hierro hidratados con arcillas y materia orgánica. Los colores grises, verdosos y azulados se deben a la forma ferrosa o reducida del hierro, que se da como consecuencia de la demanda de oxígeno por parte de los microorganismos que habitan suelos con intensa hidromorfía. Para determinar el color del suelo, utilizamos la tabla Munsell. Esta tabla se compone de una serie de láminas basadas en tres parámetros, matiz, claridad y pureza. El matiz establece el color dominante del suelo y para ello se basan cinco matices básicos y cinco matices combinados. Por ejemplo, como matices básicos tenemos el rojo, R, y el amarillo, Y, siendo el matiz YR el intermedio. Los números que acompañan a cada letra indican la tonalidad o cantidad de ese color. Por ejemplo, 10R será más rojo que 2.5R. La claridad indica la cantidad de luz que llega al ojo bajo condiciones estándar de iluminación. Se mide a partir de una escala que va de 0 a 10, donde el 0 corresponde al negro puro y el 10 al blanco puro. Así, los colores oscuros estarán comprendidos entre 0 y 5, mientras que los claros irán del 5 al 10. La pureza está directamente relacionada con la cantidad de materia orgánica del suelo. Este parámetro indica la dilución que tiene el color debido a la presencia de colores grises. Se mide a partir de una escala que va de 0 a 8, donde el valor 0 equivale al gris neutro y el 8 al color puro. Por eso, a mayor valor dentro de esta escala, mayor pureza de color. Una vez seleccionado el color más semejante a nuestra muestra, procederemos a anotar su estado, en seco o húmedo. Y la información recopilada por la tabla MUNSEL de la siguiente manera. Primero el matiz, seguido la claridad y la pureza. Estos últimos valores nos indicarán el color correspondiente a nuestra muestra en el reverso de la lámina.